La bandera blanca y verde, vuelve tránsimo de negra, a decir valles de lanza, bajo el sol de nuestra tierra. Santa Luces, levantamos, peligro, tierra y libertad. Será por andar un día libre, España y la humanidad. Los andaluces queremos, volver a ser lo que fuimos, con preteros que a los hombres, al mar de hombres les dimos. Andaluces, levantaos, tierra y libertad. Será por andar un día libre, España y la humanidad.